El páramo de masa, porque siempre que paso por el páramo de masa, me acuerdo de él, sus cuentos, era el tipo de paisaje, un altiplanicie, la dureza también, me imagino a lobos corriendo en el horizonte, lo veo a él, es que el páramo de masa es él. Prismáticos, sin lugar a duda, mi padre y un objeto son sus prismáticos. Un sonido, pues probablemente los cascabeles de bordón y prima de los halcones, llevan siempre los halcones en cetrería, dos cascabeles con dos sonidos diferentes que se llaman bordón y prima. Tierra, olor a tierra, a tierra fértil y casi como avellana, algo que te acoge, que te sientes bien. Es que yo soy una apasionada de la tierra, me encanta la agricultura, entonces para mí meter las manos en la tierra y olerla es un placer tan profundo que para mí ese es el olor de mi padre. Cuento de lobos. Uy, es que es un cuento de nueve horas. Es un cuento de nueve horas, pero básicamente se trata de los últimos lobos de Castilla, por la zona de su pueblo de Burgos, y habla de una loba, Sibila, que quiere decir la que sabe, que es la última que quedó de una estirpe, y como esa última loba, finalmente se encuentra con otro lobo que viene de lejos, que se llama el cano, y es su historia de supervivencia y su descubrimiento de la cueva del pacto, que es donde se dan cuenta los lobos que no siempre han sido el enemigo del ser humano, sino que hubo un momento en la historia de la humanidad en la que éramos hermanos y cazábamos juntos. Una maravilla, una maravilla de cuento. ¿Un chuletón o cordero? Sí, sí, mi padre era muy de carne y del cordero también, sí. Pues probablemente abrazar a mis hijos. Yo creo que es lo que más me recuerda a él, porque es un amor incondicional y puro y de vida, ¿no? Lo que es albergar una nueva vida, ver cómo crece y estar ahí de forma absolutamente incondicional y celebrar la vida. O sea, yo creo que cuando me abrazo con ellos y les huelo y me lleno de ellos, es como si estuviera con mi padre. Un animal es lobo. Sí, hombre, el lobo es lobo.